El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo alberga la exposición 1, primera selección del fondo Roberto Donis curada por Laureana Toledo. Esta exposición muestra una pequeña parte del gran acervo del artista plástico Roberto Donis, el cual llegó a coleccionar más de 70.000 documentos fotográficos, los cuales se han incorporado a la colección de José Gómez del Instituto Nacional de Bellas Artes. La que estamos recorriendo en este momento se llama 1, primera selección del fondo Roberto Donis, esta es una selección que hizo Laureana Toledo, ella visitó el acervo fotográfico José F. Gómez y dentro del acervo está este fondo que se llama Roberto Donis, este fondo fue donado por este pintor, por Roberto Donis, al morir su familia lo dona al acervo del Centro Fotográfico y bueno, consta de más de 70.000 piezas y estas piezas están ordenadas por carpetas, por diferentes temas y Laureana hace una revisión de estas carpetas y hace esta selección que podemos ver en estas salas. El fondo Donis es muy visto, incluye desde archivos fotográficos de revistas y fotos que forman parte de álbumes familiares, hasta imágenes sobre aviación. Esta primera revisión exhaustiva de colección realizada por la artista Laureana Toledo reúne fotos de diferentes autores conocidos y no identificados en diferentes contextos históricos, donde la única narrativa a seguir proviene de las imágenes. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.